La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, informó que fue aprobada bajo protesta la cuota presupuestaria asignada por el Ejecutivo Nacional para el año 2016. A la Universidad de Carabobo, como ya también hemos informado, le fue asignada una cuota de 3.949.728.595 bolívares. Fuerte. Para el ejercicio fiscal 2016, aquí está la distribución que la envía al mismo ministerio, 3.737.373.872, que es lo que ellos nos asignan, y nuestros ingresos propios que totalizan un monto de 3.949.728 bolívares para el ejercicio 2016. Nos ordenan a no incluir en ese monto ni bono vacacional, ni bono recreacional para los jubilados, tampoco el bono de fin de año. En esta oportunidad se incluyen todo lo que tiene que ver con suelos y salarios, y el contenido económico de la Convención Colectiva Única. Casi el 90% de lo asignado es para gasto de personal. Y repetimos, nosotros no podemos entender una universidad en donde no exista una inversión adecuada y en correspondencia con lo que hacemos. Este presupuesto, esta cuota fue aprobado bajo protesta por todos los miembros del Consejo Universitario. Si fue aprobado, nuevamente elevamos nuestras voces de protesta, que es cercano a los 12.000 millones de bolívares. La cifra exacta. Y nos fue asignado 3.000 millones. Nosotros no estamos hablando de cierre. Ni de cierre de una manera, ni de ese llamado cierre técnico. Nosotros estamos declarando una emergencia financiera que nos obliga a agregar otras medidas ya tomadas, porque yo invito a evaluar si en esta universidad hay gastos suntuarios y si las autoridades se la pasan viajando todas, incluyo a mi decano. Aquí realmente las autoridades nos manejamos con nuestros equipos directivos, con la mayor austeridad, porque no hay cómo. Basta evaluar todos los actos que realizamos. En su gran mayoría son auspiciados y financiados por entes públicos y también privados. O, como en el caso de Filú, que es un proyecto autosustentado. Ahí no hay un bolívar del presupuesto de la universidad porque no puede haberlo. La autoridad universitaria estima que el presupuesto asignado para esta casa de estudios solo cubrirá los primeros cuatro meses del año. Para UCTV Noticias, Jesús Clis Sánchez.